Música Mi nombre es María Ignacia Solar, tengo 20 años y estoy muy contenta de la verdad en que estoy, que es psicología transpersonal. Yo estudiaba diseño de ambientes en otra universidad y la competitividad, la frialdad de la misma carrera me asqueó. Y empecé una búsqueda interior muy grande, la cual sincrónicamente coincidió con que conocí esta carrera maravillosa y la amé, era para mí. Me ha complementado mucho en el tema espiritual y místico en el que ya estoy, en esta búsqueda espiritual, estoy feliz. Para mí la fortaleza de la carrera es la malla, es el tema de la organización, de cómo yo voy estudiando también y voy complementando los ramos de psicología con terapias orientales como son el yoga, el tai chi, que también se han complementado muy bien con el estilo de vida en que yo estoy ahora a mis 20 años. Y estoy feliz, estoy feliz, estoy lo mío, me siento acogida, querida por la universidad. Hay un cariño más allá de ser alumno, sino como de ser persona, tanto como profesores como de compañeros. Estoy muy contenta y satisfecha con la decisión que tomé de haber entrado a esta carrera y a este mundo también lindo. Estoy muy integral en el ambiente de la universidad, estoy muy integrada y muy orgullosa también del camino que estoy recorriendo y la universidad ha hecho un papel muy importante en mi camino.